se va a quedar como una red de profesionales en la cual ustedes van a poder encontrar el apoyo que necesitan y ese grupo se va a conservar. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estamos por Facebook Live y a nombre del Instituto Cedes les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir aprendizaje, vamos a compartir esta rica charla de domingo a las 7 de la noche. Gracias por hacer este espacio ya de cierre de año y compártanos de donde nos escuchan también por Facebook Live a los que no han podido entrar a este espacio de aprendizaje. Estamos celebrando este cierre de año en el Instituto Cedes y tenemos grandes sorpresas para ustedes. Tenemos una invitada especial en nuestro instituto, como saben, el día de hoy nos reunimos para para esta plática que se llama Mis Propósitos 2023 y la maestra Ana Georgana, quien es nuestra directora del Instituto Cedes, es quien hace posible estos espacios de aprendizaje. Si aún no se han unido a nuestra página web www.institutocedes.com, les recomiendo que entren y se registren totalmente gratis. Si ustedes ya hicieron este registro, pueden navegar en este espacio y encontrar mucha información relevante y además cursos que ya tenemos preparados para ustedes para que puedan leernos, escucharnos y también aprender. Estos cursos son de por vida, les recomiendo que entren a este espacio y les tenemos varias noticias el día de hoy. Me gustaría que estuvieran atentos a todos aquellos que nos van escuchando para que antes de empezar sepan que parte de estas sorpresas es que tenemos un regalo muy especial para aquellas personas que estén atentos el día de hoy. Y todos ustedes que están interesados en la terapia gestal, que nos han seguido a lo largo de este 2022, pues la sorpresa es que vamos a dar una frase ganadora y es importante que vayan anotando esta frase porque al final de esta charla, al final de este espacio, pues va a ganar el primero que nos la comparta. Así que pónganse muy atento y antes de darle la palabra a la maestra Ana, les quiero compartir que tenemos una invitada muy especial que es la doctora Emilia Garnica, que la van a conocer el día de hoy y estamos muy emocionados de que estén aquí. La primer parte de esta frase ganadora es este 2023 te esperamos. Así que anótenla. Este 2023 te esperamos porque en CEDES nosotros, bueno, hasta ahí es la frase, este 2023 te esperamos. La primera parte. No se vayan a seguir con lo que les digo porque a nosotros nos encanta también premiar la puntualidad. Entonces vamos a dar inicio, maestra Ana. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo por venir. Sabemos que hay un montón de inscritos y que poco a poco van llegando, pero bueno, otros se van a unir por Face. Lo más importante del día de hoy es poder compartir algunas de las experiencias que hemos tenido a través del 2023 y para esto, bueno, pues estar con nosotros una invitada especial que ha sido mi compañera, mi maestra, mi... ¿Qué les puedo decir? Estudiamos juntas todo hasta el día de hoy. Las dos somos gestaltistas y bueno, hicimos la tesis juntas y cada una ha tenido caminos diferentes y al mismo tiempo caminos que se han encontrado. Pero bueno, es por eso que hoy la invitamos aquí a CEDES y ella es la que va a estar encargada de llevar el día de hoy y la plática. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí. El día de hoy a mí ya me han escuchado muchas veces, por eso quiero que vean otros modelos, que se den cuenta que existen otras formas de estar dentro de la terapia gestal y al final, bueno, vamos a hacer un poco de juego después de la seriedad de la plática de Emilia en el sentido de que, bueno, pues tenemos algunas sorpresas que vamos a regalar y por eso la parte de la frase ganadora. Muy bien, Emilia, te cedo todos los derechos. Pues gracias, Ana, y sí, son muchos años y muchas experiencias de compartir este camino, tanto personal como académico, ¿no? Y profesional, ¿no? Y gracias, porque gracias por compartir tu espacio. Y pues gracias por la presencia de todos ustedes, ¿no? Sobre todo en domingo. Y bueno, Ana planeó hacerlo en estos momentos porque ya empiezan a haber mucho más compromiso y creo que, ¿no? Parte de lo que es importante es ir cerrando ciclos, ¿no? Y sobre eso quiero hablar. Cuando Ana me invitó para dar esta plática en el momento del año en que estamos, ya finalizando este 2022, ¿no? Que regresando algunos a presencial con todo lo que nos ha ido sucediendo desde el aspecto salud, social, económico, político y todo lo que estamos, todo nuestro contexto, esto que vemos mucho en gestal, cómo contextualizamos nuestro entorno, pues me parece un momento importante como gestaltistas que me parece una paradoja que nosotros acompañamos a nuestros pacientes a checar sus asuntos inconclusos y nosotros como terapeutas a veces nos quedamos con más, con estos pacientes que se van a veces sin decir, con estos pacientes que se van y ya no sabemos qué pasó de su situación, de su vida, ¿no? Y nos quedamos como con esas preguntas de, ¿no? ¿Qué tanto habremos ayudado, acompañado y esperando que retomen su camino solos? Pero esta plática la quiero hacer más a nivel personal, ¿no? En este momento, en este diciembre 11, es momentos para hacer un proceso de consciousness, ¿no? De esta conciencia reflexiva sobre estos propósitos propósitos que también nosotros nos hicimos a principios de este año, ¿no? ¿Qué deseamos para nosotros? Algunos hacemos los propósitos como un mantra, ¿no? Algunos los hacemos como objetivos y es la mejor versión y tener y cambiar esta función personalidad y actualizar la experiencia y la tendencia actualizante desde el concepto que lo queramos abordar. Tenemos propósitos personales, ¿no? Y estos propósitos nos hacen, pues sí, ir creciendo, pero también nos dejan, si no los cumplimos, estos asuntos pendientes. Y estos asuntos pendientes siempre nos dejan ciertas emociones, sentimientos, a veces nos dejan una serie de autocríticas, de culpas posiblemente. Y ahí es donde yo quisiera enfocar el día de hoy nuestra atención, ¿no? Estos asuntos pendientes que vamos dejando porque el cotidiano nos va llevando, nos va alejando a lo mejor porque no hay tiempo, porque no hay esta meta fija o siempre hay otras prioridades, ¿no? Y parte de estos propósitos es tener prioridades claras, ¿no? Y creo que el primero de enero tenemos la prioridad y, bueno, yo incluyo una, ¿no? Siempre es bajar de peso, hacer ejercicio, como que hay cosas muy típicas, ¿no? Pero a lo largo de los 12 meses, pues a veces se nos va olvidando, ¿no? Estos propósitos. Y a veces no nos detenemos nosotros a ver qué nos faltó a lo largo de este año. Estas emociones que no se fueron gestionando porque hubo cosas más importantes, siempre vemos desde la gestal que la figura no sale del fondo y vamos a trabajar la figura, pero ¿y dónde quedan nuestros deseos, nuestros propósitos? Creo que es un momento importante para recapitular, ¿no? Para sensibilizarnos con nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a estar con el otro, para el otro, hacia afuera. A veces no tenemos estos espacios personales, ¿no? Y esta es una pequeña invitación, un pequeño espacio para hacer una pausa para nosotros, ¿sí? Es también, ¿no? Como checar esta importancia que le hemos dado a estos propósitos, ¿o no? Y poder tener esta, este momento para no crear estas experiencias que se quedan inconclusas. En esta, no sé, ahí creo que hay un micrófono que no está. Ok, gracias. Y es, es, es un buen momento, ¿no? Es un buen espacio para sopesar estos, estos momentos de, sobre todo que empieza otro año, que posiblemente vienen otros propósitos, que no sé, no sé si sean copy-paste de los hechos en enero del 2022 para el enero 2023, ¿no? Y es porque nos cuesta tanto trabajo dar el cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo a pesar de que lo deseamos, ¿no? Y que sabemos que son propósitos buenos, que son funcionales, que nos enriquecen, ¿no? Que nos abren posiblemente algunas de nuestras fronteras, las, las, las desrigilizamos, ¿no? ¿Por qué, por qué no lograrlo? ¿Por qué no poner esa energía al servicio de nosotros? Entonces, los, los invito a esto, a reflexionar un poquito en esta, en esta velocidad con la que vivimos ahora, en estos demandas que tenemos, ¿no? Y que siempre priorizamos otras cosas. Y entonces, ¿cómo, cómo saber que nuestros propósitos tienen un espacio y les se los damos? No, no sé, vayan registrando estas sensaciones cuando les voy compartiendo y les voy cuestionando más bien, ¿no? Es, ¿qué, qué fue de ustedes este año? Vivimos a base de ciclos, vivimos a base de etapas, los ciclos son continuos y pensamos que, que somos lineales, ¿no? Y definitivamente desde la gestal vemos que somos una, una espiral, una espiral y no es lo mismo el propósito del año pasado que el que hagamos el que entra, porque no somos los mismos, ¿no? Esta gestal de siempre estar en el cambio constante, no somos los mismos, cada día somos diferentes, ¿por, y por qué siempre repetir los mismos deseos, los mismos propósitos, no? Es como si no, si no nos entendiéramos, si no contextualizáramos nuestras, nuestros propios apoyos, los apoyos externos. Hemos pasado los últimos dos años y medio por una situación bien difícil que fue la pandemia y volver a principios de este año o a mediados de este año a tomar lo presencial. También nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Recuperarnos, no sé si alguno de ustedes oyó del síndrome de la cabaña, después de estar tan encerrados, también nos cuesta trabajo salir al mundo, ¿no? Y parece que no nos exigimos esa naturalidad y creo que tenemos que ser más compasivos. Este concepto me parece muy importante dentro del desarrollo humano, ¿no? La compasión que tenemos hacia nosotros, hacia cómo nos dirigimos, cómo nos tratamos y cómo nos exigimos, ¿no? Y creo que como terapeutas siempre estamos pendientes de estar dando lo mejor y de estar para el otro, pero ¿y nosotros dónde estamos? ¿Dónde está nuestra vida emocional? ¿Dónde está nuestro equilibrio, ¿no? Nuestra homeostasis, que es nuestro autoapoyo, ¿no? Carmen Vázquez, que es la traductora de la terapia gestáltica, dice que nuestro primer apoyo es la respiración, ¿sí? Y para estar en respiración tenemos que estar consciente de nuestra respiración. Y para estar consciente de nuestra respiración tenemos que darnos un minuto, ¿no? Para detener el mundo externo y estar con nosotros. Y este autoapoyo, pues es algo que creo que es la, ¿no? Es el punto para brincar para hacer el proyecto del próximo año. Entonces, los invito así como muy gestáticos y vivenciales a tomar una respiración profunda, ¿no? Y registra tus sensaciones en este momento, en este domingo a las siete y cuarto, que le estás, que te estás dedicando un tiempo a ti. Esto es para ti, para estar contigo, para que se detenga un poco como las tensiones y las demandas del mundo externo, porque poder apartar este horario y estar sentada frente a la computadora para oír esto. Es un momento para ti, un momento para que estés con esta conciencia corporal, ¿no? Sin quitar lo que haya, nada más registrando tus emociones, tus sensaciones. Y ya que estás ahí en ese registro, en ese contacto contigo, si cierras los ojos, posiblemente estés más con tus sensaciones, con tu registro corporal. Te invito a que te regreses a enero del 2022, ¿sí? A principio de este año. Te invito a que te ubiques qué pasaba en ese enero. Todavía no seguíamos con rastos y restos de pandemia. Tú cómo estabas. ¿No? Y con estas 12 uvas típicas que se hacen el 31 de diciembre, ¿no? Que pidas un deseo, un propósito con cada uva. Te invito a que recuperes esto que deseabas o que te propusiste. Y que con calma vayas repasando esos deseos de esas uvas. ¿Qué estabas esperando de ti? ¿Qué le pedías a la vida? ¿Qué te pedías a ti? ¿Qué era lo que para ti era importante y necesario en ese momento? ¿Cuáles fueron tus objetivos, posiblemente, en ese inicio de año? Y con calma y repasando cada uva, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes de recordarlo? ¿Cómo te quedas de recordar estos propósitos, estos deseos, estas metas? ¿Cómo está tu cuerpo cuando te das permiso de recuperarte en estos momentos? ¿Un año? ¿Un año, qué ha pasado? ¿Cómo te sientes de este año? ¿Con qué sabor de boca te quedas para ti? ¿Qué tan fácil te es recordar esto? ¿Qué tan acostumbrado o acostumbrada estás a hacer esto? ¿Lo haces frecuentemente? ¿Es parte de tu ritual de fin de año? ¿O vas viviendo la vida sin una meta clara a alcanzar? No importa cómo lo hagas. Hasta te dé cuenta cómo vas transitando por tu vida. ¿Y cómo es irte sintiendo que vas cerrando este 2022? ¿Con esas metas? ¿Con esos propósitos? ¿Te quedas con algún pendiente? ¿Te quedas con la satisfacción de haber logrado a lo mejor lo que te habías propuesto? A lo mejor cosas que ni te propusiste y que lograste ir conquistando a lo largo de este año. Entonces, checa estas sensaciones. Haz un buen balance para cerrar este año. En todas estas áreas del desarrollo humano, en la parte laboral, en la parte emocional, en la parte social, en la parte intelectual, en la parte física y en la parte espiritual. ¿Cómo te sientes en este momento mirando hacia atrás lo logrado? Y checa si estas sensaciones son nuevas, son repetitivas con cada cierre de año. Te son conocidas, son novedosas. Y sin que te expliques mucho, date cuenta por qué no pudiste lograr lo que querías. Si es que había una meta en especial. ¿Qué fue lo que te impidió llegar a la conclusión? No te culpes, nada más registra. ¿Qué elemento crees que fue el que te obstaculizó, el que te detenía, el que posiblemente era una constante razón de por qué no ir transitando tus objetivos? Checa si son nuevos, si son comunes. Con esto quiero que vayas viendo si son asuntos inconclusos, viejos, conocidos. Siempre te topas con la misma piedra. Siempre repites el mismo objetivo y nunca lo logras. Y cómo te vas sintiendo con eso. Qué tanto energía, qué tanta energía te toma esto. Creo que es importante que te des cuenta de cómo te haces a ti. Estas promesas, estas demandas, estas posiblemente exigencias. Cómo te quedas. Entonces te invito a que te despidas de eso que no lograste. Que te puedas decir y rendirte a ese momento que sí era ganas, era un ideal, pero que en tu día a día no lo pudiste lograr. Despídete de esos objetivos, de esos propósitos, de esas demandas, de esas exigencias, de esas metas, que no lograste. Y está bien. Y que esté bien para ti despedirte de ellas. Y ve registrando las sensaciones. Si es que esto está pasando en ti. Que te despides. O que te criticas. O que te criticas. O que te quedas, ¿no? Como ahí fijada en por qué no lo hice. Suéltala, suéltala. Nada más despídete. Y respirando profundamente. Con estas sensaciones. Te pediría ahorita, ¿no? Que veas si es factible que tengas en este momento uno o dos propósitos para el año Keta. ¿Son los mismos del año pasado o van a ser nuevos para el año Keta? Pero cuando tengas este propósito claro, voy a pedir que te detengas y que veas el propósito que estás poniendo. Y que veas que es lo mínimo. ¿Cuál es el primer pasito que tendrías que hacer para lograrlo? Yo me he propuesto muchas veces leer más. Y el primer pasito sería empezar a leer cinco minutos al día. ¿Cuál es el primer paso para tu propósito? Y quiero entonces bajar de peso. Sí, pero el primer paso posiblemente sea levantarme a brincar un ratito. Cinco minutos. No hacer ejercicio una hora. ¿Cómo te vas demandando para los propósitos del próximo año? ¿Con metas altas y inalcanzables? ¿Para que vuelvas a llegar a un punto donde no las consigas? ¿Qué tan compasivo y compasiva eres contigo y tus propósitos? Y chica, ¿cómo te sientes cuando te digo esto? Cuando te digo que no tengas un ideal inalcanzable, sino que lo vayas fraccionando. Que vayas siendo una experiencia que sea íntegra con tu yo, en tu self, que se pueda integrar a tu self, que no esté tan ajeno a tu self. Creo que ahí es donde hacemos estos asuntos inconclusivos. Cuando nos demandamos cosas inalcanzables. Para mí, no sé para el otro, pero para mí. ¿Cómo sería hacer unos propósitos con más conciencia? Recuperando mis propios autoapoyos, los apoyos del exterior, mis realidades, no mis idealidades. Necesito de alguien, necesito de algo, lo tengo. Y ese sería el primer propósito, conseguir esos apoyos para lograr mi meta. Date cuenta cómo has hecho tu escalera ante tus propósitos. Muchos escalones muy altos o pasitos pequeños que los logres alcanzar y que no crees en ti asuntos inconclusos donde te critiques, donde te cuestiones, donde te compares y donde cierres un año con otro asunto inconcluso. Te invito a que respires y registres esta sensación. Y con unos segundos más de estar contigo en este Consciousness y con este Warmness, en este momento que dedicaste a ti. Te pido una respiración profunda. Y poco a poco vayas moviendo tus pies, moviendo tus brazos, posiblemente el cuello. Para que regreses a este espacio. Y antes de concluir mi intervención, quisiera compartirles un pequeño videíto. que nos va a hacer favor, Leslie, de compartir. Esto te compito, Leslie. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y con esto es que tan realistas son nuestros objetivos, ¿no? Y si tenemos los recursos necesarios y si de veras la demanda es más allá de nosotros. Y entonces, pues les deseo que los propósitos del 2021 sean realistas, sean cautelosos, sean de paso a paso para que logren una satisfacción y no se queden fijados como esta señorita se quedó fijada, ¿no? En su tarea. Y pues les deseo un muy buen año y, bueno, acuérdense que el Instituto CEDES es un lugar para crecer, para aprender personal y profesionalmente. Un abrazo y gracias. Gracias. Gracias, gracias, Emilia, que estés muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. 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 Y va a ver un ganador de uno de nuestros cursos exclusivos. Adelante. Adelante, los escuchamos. ¿Cuáles son sus preguntas, sus reflexiones? ¿Qué les pasó con este ejercicio? Tan interesante. Ahí está la maestra para que le platiquen todo lo que le sucedió. ¿De qué se le ocurrió? Un ejercicio muy completo. Sí, Nelson. Ok. Bueno, me había entrado el ruedo. Bueno, yo soy Nelson Guerrero, soy de Tabasco. Un gusto estar compartiendo con ustedes esta noche y gracias por la invitación de coincidir en este momento. Gracias por el ejercicio, maestra Emilia. Durante el ejercicio me venían a la cabeza sensaciones físicas, formigueos, una ligera opresión en el pecho, pero sin embargo a nivel emocional y a nivel sentimental me venían sensaciones de gratitud, de orgullo, de tranquilidad. Este año en los personales ha sido un año donde le he dedicado de lleno mucho trabajo a mi desarrollo personal. He vivido la gestal no solamente desde una preparación profesional, sino también desde un estilo de vida, pues como considero que es una filosofía para vivir todos los días. Y pues bueno, hablando de estos propósitos de año nuevo y los de este año que vamos a cerrar, pues veo que no tengo ninguno pendiente por cumplir para este año. Yo creo que es como que palumita todo y este año es comenzar nuevos ciclos, reforzar lo que se hace bien y comenzar la pauta para soñar, hacer nuevos planes, compartir, conocer nueva gente, lo cual es algo de lo que me permite hoy en día. Y para mostrar, pues bueno, yo creo que en esta cuestión de construir para igual aprender, igual a soltar, igual es muy saludable. Y agradezco, agradezco el espacio y muchas gracias. Gracias por la congruencia porque dices, ¿no? Que aventándote al ruedo, dices, ¿no? Y queriendo conocer gente, ¿no? Y esa es la única forma, ¿no? De abrir fronteras, hacer cosas diferentes, ¿no? Creo que si llevas a cabo la teoría y la práctica, Nelson, ¿no? Lo celebro. Y me llama la atención cuando dices, hay una sensación, pero hay un sentimiento, ¿no? La sensación, el hormigueo, la opresión, pero por otro lado, la gratitud. Creo que ahí está algo bien interesante a checar, ¿no? Qué bueno que en este año no cierres con asuntos pendientes para ti, ¿no? Y que sean logros. Y me parece, y este video me parece interesante porque creo que a veces queremos hacer cosas y no nos detenemos a pensar qué necesitamos. Tenemos todo el estambre, ¿para qué estamos tejiendo? Hacia dónde queremos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos tejiendo? Y a veces nada más nos ponemos metas sin ver si tenemos, ¿no? Estos apoyos internos y externos. Y gracias por compartir y, ¿no? Y ya sabes que aquí el instituto es un buen lugar para seguir eso. Gracias, gracias, Nelson. Bueno, y nos gustaría que hicieran todas las preguntas que tengan, que nos compartan qué les sucedió. Vemos muchas caritas conocidas. No sé si hay gente nueva. Francisco, no sé si ya nos habías escuchado. Gracias, Nelson. Andrea, ¿te vas a lanzar al ruedo? Te van a lanzar al ruedo a compartir, ¿no? Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, me escuchan? Sí. Si se oye mucho ruido es porque no estoy en mi casa. Estoy forálica. Muchas gracias por la plática y por el ejercicio. Fue muy útil. Digo, no estoy en mi casa, no lo pude disfrutar de la mejor manera, pero lo intenté. Me gustan mucho las meditaciones y cuando dijo que si teníamos un ritual así, yo procuro hacerlo, si no diario, muy seguido. Y pues es una práctica que me ayuda mucho a tomar conciencia de mí misma porque generalmente estamos en piloto automático y no hacemos tanta conciencia respecto al video. Yo venía platicando con mi esposo acerca de los apegos. Entonces estábamos con que, ¿cuál es tu mayor apego? ¿No? Estás apegado a algo y así. Y pues me topó con el video. Entonces, pues me pareció como bastante... De hecho, ahorita lo vi con él. Le dije, a ver, ve el video. Y me dijo, mira, hablando de los apegos, pues ella estaba pegada a esa meta que no se sabe ni para qué la quería, porque era un precipicio y nunca iba a llegar. Y después llegó con las tijeras, entonces ya estaba tramándose algo. No sabemos qué era, pero ya se quería pegar a otra cosa. Y a veces así pasa en la vida. Cuando no tenemos hacia dónde, pues a lo que sea, a lo que se presenta. Y lo dices muy bien, Andrea, porque es en la compulsión. No importa que la compulsión quita la ansiedad, ¿no? Pero dijiste algo que también era como la gana de vivir con conciencia. No podemos vivir con conciencia las 24 horas del día porque nos volveríamos locos, ¿no? Pero sí hacer este tipo de propósitos, de metas, ¿no? Con conciencia. Y creo que eso es lo que la gestal nos ayuda. A mí me parece que la gestal, no nada más, y bien lo decía Nelson, se vuelve una filosofía de vida, porque no nada más es una técnica psicoterapéutica, es una forma de vivir. Entonces vivir con conciencia nos da más responsabilidad, pero nos da otro sentido de vida, ¿no? Y sí, el apego está ahí a las cosas o a los objetivos o a las personas. Sí. Gracias. Sí, totalmente, claro, las creencias. Las creencias, gracias por compartir. O que la meta salga de determinada manera, ¿no? No importan los costos, ¿no? Tienen que ser así. Entonces, la figura final. Ahí vamos. ¿Alguien más quiere compartir lo que le pasó, lo que le ocurrió, alguna reflexión? Sí, Monique. Hola, buenas noches. Yo soy Monique Schweitzer. Este, cuando estaba yo viendo este video me quedé pensando qué pasaría, o sea, me imaginé que un final podría ser que le faltaba un pedacito así para llegar al final del precipicio, ¿no? Y se le había acabado ya el estambre. Entonces, a veces nos angustiamos de lo que nos falta, pero no vemos todo el camino que ya recorrimos. Y ahorita que estaba yo en el ejercicio, eso estaba yo pensando que siempre estamos pensando qué no cumplimos, qué no hicimos, qué nos faltó, qué no estaba bien. Y a mí me pasó al principio, empecé a pensar, me faltó esto, no terminé esto, me hubiera gustado esto. Pero le dije, a ver, espérate, pero todo lo que ya hiciste en este año, a diferencia del fin del año pasado con el fin de este año, pues es un cambio enorme, ¿no? Entonces, ahí es donde, como que dices, no, hay que verlo positivo, hay que ver el vaso medio lleno, que sí logré. Y algo que me encantó es, deja ir, eso que no lo pudiste, no pudiste terminar, no se pudo, o sea, por más que le des vueltas, no se pudo, a lo mejor. Si vale la pena, lo volves a intentar, y si no, déjalo ir. Eso es lo que, lo que yo reflexioné al final. Muchas gracias. Y qué, qué importante es también sabernos rendir en un momento, ¿no? Ya se iba a cortar los dedos y seguía con las tijeras, ¿verdad? ¿No? Empezó por las uñas, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué importante también es renunciar, ¿no? Si no podemos, si los apoyos no son los suficientes, ¿no? Sí, gracias, Mónica. De qué. Y a mí me gustaría compartir también cómo a veces nos hacemos daño, ¿no? Por estar tan fijados en llegar, llegar, llegar de una determinada manera, o en nuestro perfeccionismo, como tendría que ser, ¿no? A mí me impactó en el ejercicio esta parte de reflexionar qué tanto espacio hay entre cada escalón, si es muy alto, si a lo mejor me está costando mucho trabajo porque no es realista. O sea, saber cómo yo estoy construyendo esa escalera, a mí me pareció muy, muy importante el reflexionar acerca de eso, ¿no? A veces no es que la meta no se pueda cumplir, es que el camino lo estoy poniendo bien difícil o la forma de llegar ahí lo estoy poniendo muy difícil, lo estoy poniendo poco realista. Entonces, me parece una gran reflexión para este cierre porque creo que la costumbre de las doce uvas, de repente es como, ¿qué pediré? Y entre eso, ¿de qué pediré también analizar? ¿Estos son realmente mis deseos o es lo que me han dicho que tengo que hacer? Sí, qué padre es hacer una escalera suave, ¿no? Hay escaleras muy difíciles de subir, escalones muy angostos o muy altos o muy anchos, ¿no? Y así son cada paso para nuestra meta, ¿no? Y a veces nada más ponemos una meta, ¿no? Pues porque la uva dice que hay que poner una meta, ¿no? Sí, pero es aquellas con las que sí nos comprometemos también cómo nos hacemos el camino pesado, ¿no? Sí, gracias, Leslie. Sí, Mago. Hola, buenas noches. No les pongo la cámara porque estoy enfermita. Pero les quiero dar las gracias primeramente y bueno, en el video me encantó esa parte donde una vez yo en una clase decía algo así, ¿por qué si ves un precipicio no te acercas y simplemente te alejas, ¿no? Y no necesitas un curso de precipicio 1, precipicio 2 y precipicio 3. Pero luego no nos damos cuenta y creo que eso fue lo que me movió a mí, que a veces no el precipicio tiene que ser forzosamente literal, sino también emocional. Y bueno, en esta parte yo quiero cerrar el año con dos propósitos muy buenos. Mis propósitos son básicamente conmigo y tiene que ver más que nada de carácter de conexión conmigo misma. Y pues me encanta esta formación que estoy teniendo con ustedes. Para mí son excelentes maestras ustedes y van a tener alumna por mucho rato. Eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias. Buenas noches. Pues este es un buen lugar para acompañarte a tus propósitos, ¿no? Hablamos de autoapoyos y apoyos externos, ¿no? Y la gestal habla mucho de esto, ¿no? Y este es un buen lugar, Margarita, ¿no? Y qué padre es cuando mi proyecto es con mi crecimiento, ¿no? Porque yo soy la responsable. Gracias, gracias, Margarita. Y éxito. Muchas gracias. Adelante, Laura. Sí, qué pena. Traigo un griponón y a ver si se me está escuchando. Es que estoy cuidando a mi familia, ¿sí? Ok. Nada más, bueno, yo no me pongo objetivos lo de las uvas ni así, pero sí entra algo a mi cabeza a principio de año porque sí lo llego a pensar y me voy sobre él y lo cumplo. La única cosa es que a la hora de ir revisando qué tanto los voy llevando a cabo, como por ejemplo mi crecimiento personal y profesional, que es algo que fue como un pensamiento, un objetivo que me puse este año. Pues la verdad es que sí me llego a criticar, o sea, en el afán de revisar cómo lo estoy llevando, voy a ser honesta, que sí me critico. Le digo, es que me falta, esto lo puedo hacer mejor. Y eso sí me ocurre todavía y en eso estoy trabajando. Gracias. Y qué bueno que... Te compartiré, Emilia, que dicen, es que todavía me falta mucho para hacerlo como usted. Todavía me falta mucho para hacerlo como tú. Uy, de aquí a que llegue hasta allá. No, bueno. Y por eso hablaba yo de la compasión para nosotros, ¿no? Entre poner una escalera cómoda y ser compasivos. Y no por eso ya no tener ideales o ganas, pero no hacerlo desde una parte tan autocrítica que va dejando asuntos inconclusos y estos sentimientos que les compartía, ¿no? Y que Castanedo lo explica mucho en su artículo de asuntos inconclusos, todas estas emociones que nos van cargando. Gracias por compartir. Y bueno, yo creo que finalmente cada quien tiene su propia escalera. Y para unos, los peldaños o la escalera tardará dos años, para otros una, para otros seis meses. Dependiendo también de cuánto podemos avanzar, porque el desarrollo, el crecimiento personal, al ser nuestra prioridad, tampoco es la única actividad que tenemos. Tenemos muchísimas cosas y en el camino, o sea, vamos haciendo el camino andando, construyendo la escalera, no queriendo poner la escalera y ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Es así, no, Emilia? Sí, sí, sí. Y no es lineal, ¿no? Un poco hablaba de estas espirales. Hoy, ¿qué puedo hacer? Hoy, ¿qué puedo ir? Tener un sentido, una dirección es importante, pero el cómo, ¿no? Creo que es lo que ahí a veces nos ponemos, nos metemos la pata. A mí esto que tú hablabas y el ejercicio me llevó a reflexionar un poco en un artículo que hay sobre la psicología del éxito. Y lo que la psicología del éxito dice es, si tú solamente haces el 1% más de lo que hiciste el día anterior, el 1% más, al final del año no tienes el 365%, tienes el 365% exponencial. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que ir construyendo alrededor de los objetivos. Y uno son a muy largo plazo. Y a veces hay que empezar otra vez, porque encontramos otras formas, ¿no? Entonces, es esta parte, Carmen Vázquez dice, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos, no? Nos latiríamos y qué bruta y qué boba y por qué no lo hiciste, o nos echamos porras, ¿no? Para lograrlo. Y siendo muy gestaltistas, pues con unas fronteras que se van abriendo y flexibilizando y creciendo. No, ahí no lo hice y ahí me quedo yo muy bien conmigo que no lo hice. No, es en este ir, ¿no? Ampliando y creciendo cuando ampliamos nuestras fronteras. Incluso hemos ampliado las fronteras desde el momento de hablar de nosotros mismos frente a una cámara. Sí. Como decía Nelson, ¿no? Fue el primero que se echó el clavado. Exacto. Muy bien. Adelante, Guille, que tenías tu manita alzada. Sí, gracias. Pues, a mí me llama mucho la atención, hubo dos palabras con las que conecté, ¿no? La primera me reconfortó mucho, ¿no? Cuando hablaban de ser compasivo, porque muchas veces nos exigimos demasiado. Y esto, en el momento de ir haciendo el ejercicio, a mí me dio calma. Bueno, pues, es cierto, ¿no? Qué importante es ser compasivo con uno mismo. Y, por otro lado, algo que, en lo personal, a mí me cuesta mucho y que tengo que trabajar mucho sobre ello, es en el soltar, en el dejar ir, el no aferrarse a veces mucho a cosas que las consideramos como un propósito, pero que a veces el no poder distinguir hasta cuándo ya debo de soltar, porque si no eso también me va a lanzar al precipicio. Esas dos cosas me hacen ruido, ¿no? Lo de las escaleras que deben de ser cortas, que sean fáciles de subir para poder llegar a nuestro objetivo. Me alienta y es como que me caiga el 20. Sí, es cierto, ¿no? Porque, pues, así deben de ser para que también disfrute el subir, también disfrute el llegar a la meta. Sí, eso, esas dos palabras me mueven y me reconfortan. Dices, Guillermina, gracias por compartir, pero, pues, la gestal nos da una gran herramienta. ¿Cuándo soltar? Cuando mis sensaciones ya son bien incómodas, cuando me está doliendo, ¿no? Cuando mi cuerpo habla, ¿sí? Y oír al cuerpo también es un autoapoyo, ¿sí? Si soltar me cuesta, me está doliendo, ¿no? No soltar. Creo que ahí habría un buen momento de la awareness nos estaría acompañando, ¿no? Para hacerlo consciente. Gracias, Guillermo. Gracias, gracias por ti. Pues vamos a estar atentos, ¿no? A lo que diga el cuerpo. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por estos espacios. Los agradecemos mucho. Bueno, estamos llegando al final, sí, Monique. Ahorita con todas estas reflexiones sobre las escaleras, sobre el dar el siguiente paso, me vino a la mente antes de la pandemia, unos meses antes tuve oportunidad de ir a España a hacer el Camino de Santiago. Y en el Camino de Santiago caminas 20 kilómetros diarios en diferentes terrenos. Y es muy bonito porque la gente que te encuentras, o sea, tú vas en el camino y los que vienen en sentido contrario, que son gente de las comunidades cercanas ahí, siempre te dicen buen camino. A quien te encuentres te dice buen camino. Y a veces te dicen en gallego, ellos dicen ultra ella. Ultra ella quiere decir sigue adelante. Y qué importante es que tú busques un buen camino y que tengas esos apoyos alrededor que te digan, sigue adelante, tú puedes, tú lo puedes lograr. Hay momentos, me acuerdo, el primer día, tú que ser más difícil porque pues no tienes la, vas haciendo la condición en el camino. El primer día llegas, bueno, yo hice la parte corta nada más, la última parte, llegas a un pueblo que se llama Potomarín, que está, vas por la carretera un pedacito, atraviesas un puente que cruza un río muy bonito, enorme, y dices, ya llegué. Y atraviesas la avenida, la carreterita o avenida que es del otro lado, y de repente volteas y es una escalera al cielo. O sea, son no sé cuántos escalones, muchísimos. Pero llegas en un momento en que ya no puedes dar un paso más. O sea, de verdad, de verdad, no sé si han tenido esa sensación de que tus pies ya no te responden de cansancio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a subir esto? Porque pues ya sabes que arriba está ya el albergue o el hotel o lo que sea. Bueno, yo lo que dije es, voy a ver el escalón, el escalón que tengo enfrente, y el escalón que tengo enfrente ya lo subí, y ahora voy a ver el que sigue, y así lo hice. Cuando llegué a la mitad, volteé atrás y dije, guau, ya subí todos esos, bueno, pues ya me faltan menos. Y así, procuré no ver hacia arriba, sino el escalón, el escalón, el escalón, y cuando me di cuenta ya no había escalón, dije, llegué. A veces eso te sirve, ¿no? Decir, esto que tengo ahorita, lo concreto, lo termino, y vamos a ver qué viene más adelante. Qué buen ejemplo de lo que la gestal dice, Monique, ¿no? Es el proceso, no es la meta. Exacto. Y el tener la red alrededor, el apoyo, ¿no? Así es, la red de apoyo. Así es. Gracias. ¿De qué? Y me gustaría compartir también un comentario de Hugo César, que nos está escuchando por Facebook. Dice, siento que un punto de partida importante para soltar es en aquel momento que me vendí, o me vendieron la historia de mantener, no soltar esa seguridad, o aquello que no quiera sentir. Así es. Muchas gracias, Julio. Bueno, hemos comprado un montón de historias a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, solamente diferenciar cuáles son mías y cuáles son de los demás. Ahora. Ya fueron, pero hoy, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Estamos a punto de terminar. Sí, Nelson, sí, sí. Gracias, Jero. Yo creo que justamente eso que comenta el compañero Hugo. Bueno, todos tenemos introyectos, ¿no? Pero igual, por ejemplo, es esto de... Bueno. Yo sí. Entonces, pues, es una cuestión a veces de aprender a auto-observarse, ¿no? Para poner en cuestión qué es mío y qué es de los demás. Darle a César lo que es de César y quedarme con lo mío. Claro, y ya hacer un aprendizaje mío, ¿no? Con un concepto propio. Gracias, Nelson. Bueno, bueno, ¿alguien más quiere participar en cuanto a la parte de Emilia? ¿No? Emilia, ¿quieres concluir con algo? Pues, agradecerles su presencia, que su escalera sea linda, suave, apoyadora para ustedes, ¿no? Que no creemos otra vez asuntos inconclusos y que sepamos cuándo soltar, cuándo pararme o con qué ritmo ir. Y les deseo un super año, sobre todo mucha salud en el 2023, ¿no? Que creo que sigue siendo importante y, pues, un año de satisfacciones, ¿sí? Y de gratitudes. Y gracias, Ana. Gracias, Lesslie, por la invitación. Gracias, Emilia, como siempre, una gran compañera de viaje. Y, bueno, ahora se dan cuenta porque ella dio la parte final del fin de año y no yo. Por toda esta experiencia que tiene. Muchísimas gracias, Mimi, como siempre. Cuídate. Gracias, doctora Emilia, un abrazo. Feliz año. Bye, bye. Bye, bye. Gracias. Bueno, y para llegar al final de esta charla. ¿Quieres que dejemos de transmitir en Facebook? Sí. Muchas gracias a los que estuvieron escuchándonos por medio de Facebook. Les mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos por parte del Instituto CEDES. Sí, porque gracias a ustedes, nosotros podemos ir construyendo nuestras educalías. A ver. Y...